Cuando tu madre es la jefa en la revista de moda más influyente y has crecido o rodeada de los diseñadores más deseados del mundo, encontrar el vestido de novia perfecto no debe ser muy complicado. Así se debió sentir Visa Affair, la hija de Anna Wintour, que se ha casado este fin de semana en Italia con el hijo de Franca Sochani, editora de la edición italiana de Vogue durante 28 años. Aunque la pareja no ha publicado ninguna imagen de la ceremonia en sus redes sociales, algunas revistas como Hello, Bulgaria han conseguido esta instantánea en la que se puede ver el vestido de la novia, en encaje base y acompañado de un vuelo de aire retro. Suscríbete a nuestro boletín Su segundo look nupcial va perfecto con el escenario, la localidad de Portofino, a orillas del mar de Liguria en el norte de Italia. La falda hasta los tobillos dejaba ver sus sandalias de tiras doradas y tacón muy bajo. El velo era también corto y iba a juego con los detalles en encaje del vestido. La pareja ya se había casado en una ceremonia secreta en Long Island el pasado 7 de julio. Aunque tampoco se han publicado imágenes de ese evento por el momento, circula por internet una foto de paparazzi desde la distancia en la que parece apreciarse un traje de novia de manga larga.